¡Música! Llegaron los taxis aéreos a Dubai, tal y como en una escena de los supersónicos. Quienes deseen transportarse en Dubai pronto podrán subirse a los taxis voladores para flotar sobre las calles de la ciudad. Todo ello literalmente con tan solo oprimir un botón. Drones para pasajeros, capaces de llevar a una persona y una pequeña maleta. Comenzarán a zumbar sobre Dubai en julio, de acuerdo con la Autoridad de Transportes. Como parte de un ambicioso plan para aumentar el uso de tecnología sin conductores. El dron de ocho rotores, fabricado por la empresa china I-Hang, ya ha realizado vuelos de prueba más allá del Burkhal Arab, el icónico rascacielos con forma de velero de Dubai. El I-Hang 184 puede volar hasta 50 kilómetros o cerca de 30 minutos con tan solo una carga de batería. El artefacto puede llevar a un pasajero de 100 kilos, de acuerdo con un video promocional producido por la Autoridad de Transportes y Caminos, que presenta a un hombre que aborda la nave. Abrocha el arnés similar al de un auto de carreras y marca su destino en una pantalla táctil antes de despegar. De acuerdo con el fabricante, el dron está equipado con tecnología a prueba de fallas, y en caso de un mal funcionamiento, aterrizará inmediatamente en el área más próxima posible para garantizar la seguridad. Reportó para desde la U, Belén Intriago.